Salmos, capítulo 59 Salmos, capítulo 59 Salmos, capítulo 59 Salmos, capítulo 59 Este es otro de una serie de lamentos en los que el salmista ruega a Dios que lo defienda contra sus opresores. Este salmo es una mezcla de oraciones, descripciones desfavorables del adversario, juramentos y alabanza a Dios. Aunque escrito cuando David era rey de Israel, el salmo recuerda a un tiempo anterior de angustia cuando Saúl intentó matar a David. El último término, la profunda confianza de David en la soberanía de Dios transforma el lamento en un cántico de certidumbre. Este hermoso salmo nos enseña claramente a depender totalmente de Dios, acudir a él de primera instancia en una situación de peligro o desesperación. Habían hombres perversos que el Dios de misericordia le acompaña. Algo que expresan los dos últimos textos del salmo es la soberanía de Dios, pues a pesar de las angustias, David recibe consuelo y refugio de parte de Dios. Esa certidumbre, entendimiento de que Dios tiene el control de todas las cosas, provocan la paz que necesitamos en nuestro caminar día a día. Podríamos terminar con una pregunta. ¿Estamos tranquilos y confiados en Dios a pesar de las aflicciones de este tiempo?